Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña a menudo se usan como sinónimos cuando no son ni mucho menos lo mismo. Inglaterra sería esta zona de la isla. Si le sumamos Escocia y el país de Gales, tenemos Gran Bretaña. Y si le añadimos Irlanda del Norte, entonces sí podemos hablar con propiedad del Reino Unido, que por cierto, es la forma corta de llamar al país, pero su nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así que, un truco para no liarnos podría ser recordar el nombre completo.